Hola a todos, soy Noelia de Insayoga.com y hoy estoy aquí para presentaros una nueva sección de mi blog. Es una sección que he llamado Pequeñas charlas con grandes maestros. Como adivinaréis por su nombre, se va a tratar de una sección de entrevistas en la que pretendo charlar en un tono distendido, en un tono amigable, informal, con profesores, con maestros y maestras de yoga, pero no solo, también con otras personas, con cualquier persona que tenga una historia inspiradora que contar acerca de cómo el yoga se ha cambiado la vida. Porque este va a ser el tema de estas entrevistas, exactamente el poder transformador del yoga. Es el mensaje que yo he estado intentando transmitiros desde que empecé con mi blog, hace tres años ya, pues eso, la capacidad que tiene el yoga de cambiarte la vida para mejor. Pero para no ser yo sola la que os lo cuente, para no aburríos siempre con mi historia, pues he pensado traer a otras personas, entrevistar a otras personas, charlar con ellas y que os lo cuente ellos también. Entonces, bueno, para mí era muy importante inaugurar esta sección con alguien como Cosmin Yankun, porque ha sido mi maestro, lo considero mi amigo, y bueno, les tengo mucho cariño tanto a él como a Andrea, que está por ahí jugando con Ana. Y bueno, era muy importante para mí inaugurarlo con una persona como él, como Cosmin. Así que hola, Cosmin. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, aquí estamos, en Valencia es mi ciudad y la tuya también ahora. Sí, ahora sí, por seis, siete años, siete años este año. ¿Desde cuándo estáis? 2010. 2010, ya. Sí. Muy bien. Pues, bueno, antes que nada quería darte las gracias. Muy bien, de nada, a ti, a ti para hacer todo eso. Yo, si alguien me llama a cerrar alguna cosa, yo vengo. No, además es que tardaste tres segundos en contestarme, me acuerdo que estábamos por Facebook, me parece. ¿Querrías... sí, enseguida. Sí, sí, claro. Si hay que hablar para cosas importantes, para mí, para otros también, que ayuda a cambiar la vida en positivo, pues, estupendo siempre. No, y además una cosa que me llamó mucha atención y que déjame que se lo cuente a los seguidores de Insayoga, que además porque dice mucho de ti como presentación, es fantástica. Y es que yo te pregunté, bueno, como sé que se suele hacer, enviar las preguntas, ¿no?, en las entrevistas, aunque es mi primera entrevista, pero eso lo sé. Entonces te pregunté, ¿quieres que te envíe las preguntas y así te las lees primero? Y Cosme me dijo, no, no me las envíes, porque si las leo de antemano voy a contestar con la mente. Sí. Y yo lo que quiero es contestar con el corazón, o sea que... Sí, por eso. Sí, nunca mejor dicho, has venido con el corazón en la mano, totalmente. Y, bueno, te lo agradezco muchísimo. De nada, a ti, bien. Si quieres, empezamos por algo que me ha llamado la atención en tu web, una frase tuya. Ok. Que dices, soy Cosme y soy un buscador. Ok. Y me gustaría saber qué es lo que estás buscando. Ah, bien, la verdad es que yo tampoco lo sé exacto, porque si lo sabía, ya lo tenía. Entonces, bien ha empezado hace mucho tiempo. Si hay que traducir eso, lo que busco, creo que como toda la gente, la felicidad. O sea, o sea, o el propósito de la vida. The meaning of life, multi-parte nos dicen bien. Entonces, he pasado por muchas cosas para encontrar la solución que es más, que se acopla más con lo que siento yo, con lo que me identifico yo. Y entonces, es eso también, buscando algo con lo que me identifico para encontrar el propósito de la vida y la felicidad. La felicidad. Sí. La felicidad o la serenidad, que es más importante para ti. Bien. Creo que son iguales. ¿Crees que es un estado muy parecido? Sí, es igual. Así lo veo. Bueno, si quieres, vamos a empezar un poco desde el principio de tu vida. Sí, es igual. Nos remontamos al principio, casi a tu infancia. Y si puedes, nos podrías hablar un poquito de cómo encontraste el yoga. ¿Cómo fue tu primer encuentro con el yoga? Incluso si te acuerdas de la primera vez que escuchaste esa palabra. Yo me acuerdo que el primer contacto lo tomé cuando era pequeño y fue con mis padres que tenía problemas de asma. Entonces, me fui con mis padres. Eso fue durante el comunismo. Y claro, como creo que en los años 80 han introducido la práctica de yoga en Rumanía. Sí. Sí, entonces eran solo algunos que practicaban y fue raro porque he ido con mi padre a un acupuntor. Y para, bien, para hacer un tratamiento alternativo. Y él me ha dado a mi padre un libro de yoga. He dicho bien que lo lees y que practiques de ir Saludos al Sol y algunas posturas que... Me acuerdo de Postura del León. ¿Te acuerdas todavía? Sí, sí, sí. Algunas más. Es que tenía una pequeña rutina. Y me ha dicho que... Ah, y Pranayama también. Y me ha dicho que hacer eso para que se alivian un poco los problemas que tienes. Entonces, me acuerdo que empecé con eso. Empecé con hacer Saludos al Sol, como decía ahí en el libro. Hacer unos Saludos al Sol, hacer algunas posturas... ¿Qué edad tenías, más o menos? Creo que como 11 años, 12 años, por ahí. Yo con mi primo y después con mi primo también tenía problemas de asma. Yo empecé solo y después le mostré a mi primo y los dos hemos practicado cosas. Pero lo que hemos entendido nosotros del libro. Hay una cosa que también me ha llamado la atención y me ha parecido muy interesante. Fue... He hablado mucho sobre el Shavasana, sobre la relajación. Y entonces me he acordado que... Leí bastante sobre eso, sobre lo que es el Shavasana y sobre lo del Pranayama. Me han parecido unos temas muy interesantes. Pero no sabía exacto cómo... Es que no, claro, no había ninguna referencia. Solo el libro. Sí, exacto. Lo tengo. ¿Lo tienes todo el día? Sí, lo prohibieron. Pero interesante. Si quieres te lo presto, que lo soy en Romano. Sí, sí. Ah, es un Romano. Bueno, pero por ver las fotos, yo me sé. Sí, sí, sí. No, son muy buenos. Sí, son muy buenos. Y entonces así empecé. O sea, que esa fue la primera... Sí, sí. La primera vez. Pero luego, o sea, también he leído, porque me he preparado, he leído que hay alguien de tu familia, fue una persona de tu familia, que te, digamos, también te introdujo en el yoga. ¿Quieres hablar de ella? Sí, claro, tú lo conoces, ya, Lyuba. Ah, es Lyuba. Es que yo me imaginaba que podía ser Lyuba, pero no. No, no, ella, 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 pero fue mucho más claro. Eso fue después de que tú fueras a Canadá. Sí. Entonces, si quieres... No, fue en Canadá. En Canadá. Pero si quieres, cuéntanos antes, porque también tú dices que eres rumano, pero canadiense de adopción. Cuéntanos la historia, ¿por qué te fuiste a Canadá? Ah, pues yo, bien, yo en la romanía tenía una vida muy, muy intensa. Entonces, claro, como estudiante de arquitectura, era muy metido en los círculos artísticos y bien, lo que sea. En esa época, además, justo después del fin del comunismo, fue una época muy caótica en la romanía, de todos los puntos de vista. Era justo después de la caída de Ceausescu. Entonces, muchos, muchos se han concentrado en hacer mucho dinero durante este tiempo y fue, la verdad, una época para aprovechar mucho de eso. Y otros, como yo, hemos aprovechado para... No, no, no. Hemos aprovechado para experimentar cosas. Entonces, como la gente no era muy metida en el tema de las drogas, para mí las drogas fueron algo diferente, algo nuevo. Y, claro, y algunos libros que nunca antes tenías acceso a esos libros esotéricos y místicos. Y muchos de esos libros hablaban sobre el tema de las drogas y las experiencias psicodélicas y las experiencias místicas y tal. Entonces, empecé, claro, a experimentar con eso. Experimenta. Hasta que me encontré metido en un rollo de dependencia, de drogo de dependencia. Que se te fue de las manos, digamos. Exacto. Y entonces fui ahí cuando sentí que tengo que escaparme de ahí cuando decidí emigrar a Canadá. Y es muy... Pero ya habías terminado tu carrera de arquitecto, ¿no? No, no, no. Ah, ya empecé a practicar como arquitecto. Ah, allí. Sí. Ah, es para... Y entonces me fui a Canadá y ahí empecé a trabajar como arquitecto también. Y he trabajado un tiempo y después empecé a meterme más y más y más en el tema de yoga y la meditación y eso. Y decidí de cambiar mi vida. Pero una vez en Canadá, ¿tú por qué volviste a buscar el yoga y qué te... Tú ya habías dejado, digamos, habías salido de las drogas y el rollo ese, ¿no? Bien, fuera algo. Al principio no, al principio me he ido en Canadá y he entrado mucho más profundo en ese tema de drogadicción. Pero bastante, casi casi me he muerto. Y entonces ha habido a mi madre, me ha sacado de ahí. Las madres. Me he vuelto, sí, me he vuelto, me he casado con Andrea y la verdad es que el amor para ella y nuestra relación fue lo que me ha sacado de ese tema. Entonces decidí volverme de nuevo ahí, pero con una mente nueva, con un nuevo approach. Sí. Y entonces me he vuelto de nuevo ahí y bien, y empecé a trabajar en arquitectura y hacer cosas. Y bien, claro, me he cambiado un poco de vida, pero dentro de mi corazón era ese... Esa necesidad... Ese deseo de buscar, de encontrar algo, pero nunca sabía lo que era. O sea, que tampoco la vida de oficina, digamos, tampoco te convencía. No, 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 y la verdad es que desde el principio sabía que esa no era mi vida, pero era algo que me daba el pan y me daba dinero para pagarme el alquiler y para tener un estilo de vida bueno. Y entonces, bien, era ok en este punto de mi vida, pero siempre dentro de mí era como algo que no me dejaba, no me dejaba en paz. Y la verdad es que me acuerdo exacto y en esos momentos, en esa época, la palabra que siempre me venía en mi mente era libertad. Siempre era eso, freedom, 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 freedom. Siempre eso, siempre eso, siempre eso. Hasta el punto que sentí la necesidad de vivirla de verdad físicamente en una vida. Entonces, cuando decidí dejar la profesión y todo y hacer otra cosa. Es una decisión tremenda, quiero decir. La verdad es que sí, fue muy duro. Emigrando una vez ahí, volviendo emigrado de nuevo y después... Tenías todo establecido, tenías tu trabajo, tenías todo. Sí, sí, exacto. Hemos empezado a sentirnos bien ahí y justo en ese momento cambiamos de nuevo. Y fue, claro, fue un golpe bastante intenso, pero bien, lo hemos tomado a los dos como parte de la vida. ¿Y os fuiste a la India? No. No todavía. Primero en la humanidad. Primero en los años 2 de la humanidad para descansar un poco y ahí es donde empecé a aprofundar un poco más el tema del yoga porque tenía mucho tiempo libre. ¿Y ahí es donde entra el yuba o...? El yuba entraba más antes, un poco antes. ¿En Canadá de Canadá? Sí, yo ahí en Canadá empecé con artes marciales. Bien, he hecho artes marciales como pequeño también. Pero en Canadá sentí el deseo de moverme, claro, un poquito. Y entonces lo que me ha llamado mucho la atención fue el tema de artes marciales y junto con eso me interé de la meditación, el tema de la meditación. Entonces encontré un templo zen donde empecé a meditar y bien, empecé a hablar con yuba sobre esos temas y todo. Yuba es la persona que hemos dicho antes que digamos que es como tu madrina, ¿no? Sí, 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 es la tía de Andrea. Es la tía de Andrea también, sí. Y bien, entonces ya he empezado a hablar conmigo de yoga y tal y me ha interesado mucho el tema, pero claro, como he trabajado mucho, no tenía mucho tiempo para meterme más profundo en el tema. Y he hecho, hacía cosas en esa época, pero cosas pequeñas, además bien, mi práctica de artes marciales y de meditación. Pero después cuando me he vuelto a Rumanía, así que como tenía mucho tiempo, no trabajaba ni nada, empecé a meterme un poco más en el tema del yoga. Entonces empecé una práctica diaria y ahí es donde empecé a practicar de verdad, como practicar todos los días y tener interés y tiempo para estudiar un poquito sobre el tema del yoga y todo. Y luego vais a la India y en la India conoces a tu maestro... En la India conocí a Bhuma y tenía, la verdad es que tenía mucha suerte con todo el mercado espiritual que hay ahora en la India, que encontré un verdadero yogui, sí. Él, como enseña lo que vive y la verdad es que este me ha gustado mucho y bien, y al principio, al principio no entendí nada de qué hablaba, pero después poco a poco me he acostumbrado y todo. No, que no entendía porque hablaba... Ah, porque hablaba en inglés muy raro. Con acento, sí. Ya, ya, ya. Y entonces, pero poco a poco me di cuenta, bien, empecé a entender más y más y conocí a Bhuma un poco más de cerca. Sí, bien. Después también... ¿En la tradición Sivananda? Sí. Y después también nos ha visitado aquí en Valencia algunas veces. Entonces, así he tenido la oportunidad de conocerlo un poco más como persona, más que como un practicante o un profesor o algo así. Y bien, fue... la verdad es que siempre tenía... he tenido mucha suerte para encontrar maestros verdaderos que siempre me han transmitido cosas muy interesantes y justo lo que necesitaba en un cierto punto de mi vida. Qué bien. Sí. Entonces, bueno, con todo lo que nos has contado, tú podrías, pues, realmente afirmar que el yoga te cambió la vida. La verdad es que sí. Sí, claro. Completamente. Claro, sí. Y tú crees que es algo que puede ocurrirle a cualquiera, quiero decir, cualquiera que se aproxime al yoga... Depende, ¿sabes? Es como cualquier otra cosa. Creo que cada uno de nosotros atraemos en un cierto punto de nuestras vidas lo que es lo mejor para nosotros y para nuestro desarrollo espiritual. ¿Sabes? No hay cosas malas. O bien, nosotros lo llamamos malas porque no sabemos cómo llamarlas. Pero creo que hay siempre una evolución. Siempre hay evolución. El universo no conoce involución. Siempre está evolucionando. Siempre está evolucionando. Siempre está en expansión. Entonces, cualquier cosa que nos ocurre, nos ocurre para que nosotros podamos comprender qué ocurre y para que se acupla con nuestra condición presente y para que nos ayude con esta evolución. Entonces, para unos, el yoga a veces se encuentran con yoga y no entienden nada. No saben qué es eso y dicen que no. Pero para otros, sí. Para otros, yoga puede ser otra cosa que para mí y para ti, ¿sabes? Entonces, es un poco, es un poco, yo lo veo como algo más general. ¿Sabes? Para nosotros yoga es el yoga clásico, decimos, que práctica de asana, prana, habitación y tal. Para un otro puede ser que yoga es ir en la iglesia y hacer oraciones. Para un otro puede ser que... Sí, sí, ya te entiendo. Que hay muchas, muchas experiencias que pueden cambiarte la vida. Sí, exacto. Pero el yoga puede ser una de ellas. Claro, lo que me haya... Sí, estás. Sí. Depende un poco de tu nivel de compromiso, ¿no? De cuánto estés dispuesto a dar, ¿no? De cómo entiendes tú las cosas. Más eso. También, en qué momento de tu vida estás. Sí, exacto. Sí. Exacto. Sí, y de tu capacidad de atraer esa experiencia para ti. Ya. Muy bien. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque, bueno, también por mi experiencia personal, por mi condición personal de diagnóstica, tú dices que dedicas tu vida al Supremo. Sí. En tus prácticas, en fin, en tu vida, ¿no? Entonces, me gustaría... Tengo mucha curiosidad de saber qué es para ti el Supremo. ¿Cómo lo concibes? Ok. Pues lo llamamos el Supremo. Lo llamamos Dios, Allah, Tao, lo que sea. Universo, la Fuente Suprema, lo que sea. Es como... Puedo decir que... ¿Sabes? Eso es lo más intenso de explicar en palabras es eso. Algo que no se puede explicar en palabras. Entonces, me acuerdo que todos los libros, todos los textos antiguos dicen que, por ejemplo, el Tao no se puede... no se puede trascatar en palabras. Pero puedo intentar. Bueno, no sé si... Imagínate, yo lo veo así, pero imagínate un cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que tengo yo. Y nosotros somos células de ese cuerpo. Y nosotros a veces no nos damos cuenta que estamos parte de un cuerpo grande, pero sí que estamos parte de un cuerpo grande. Y entonces, si yo, de mi punto, si decimos que yo veo ese cuerpo como yo, el cuerpo, me veo así, pues me da igual que... O bien, no me interesa mucho y ni comprendo que tengo tantas células en mi cuerpo y veo todo como algo entero. Pero cada una de esas células a veces no se da cuenta de todo ese entero. Y así lo veo yo. Yo me siento como una célula pequeñita. Exacto, una célula pequeñita que sí que tengo mi voluntad, mi fuerza de voluntad, mi derecho de elegir, pero la base, la energía, lo que me da vida es algo mucho más grande, algo que está a base de todo lo que veo y entiendo, ¿sabes? Y además, ahora digo de ese cuerpo, pero ese cuerpo es algo muy limitado. La fuente es algo que no tiene ni fin ni... ni empiezo. Ni comienzo. Ni comienzo, exacto. Es ilimitado. Entonces, nosotros... nosotros somos una parte pequeña de eso. O sea, cuando tú hablas del Supremo sería como la fuerza vital que... Sí, mira, cuando digo que yo hago todo para entregarme al Supremo, es que la verdad... Ahora, en esas últimas veces, poco a poco me doy cuenta de esa cosa, ¿sabes? Y bien, es un proceso muy largo y supongo que una vida entera me voy a dar cuenta de más y más y más y más y más cosas. Pero, me doy cuenta que más que intento hacer cosas, más resistencia pongo. Y más que dejo de poner resistencia o más que dejo que las cosas se acercan de mí, más en contacto estoy con esta fuente, este Fuente Supremo. Entonces, entiendo... empiezo a entender perfectamente por qué muchos dicen que hay la fuerza de la no acción. Es que no te pones ahí y esperas que algo pasa, ¿no? Sí, que tú actúas. Que no resistes, ¿no? Exacto. Actúas pero sin resistencia. Y... y bien, actuar sin resistencia te ponen en contacto directo con la fuente. Entonces, el momento que uno hace eso, o bien, experimenta como un momento de eso, puede conocer esta Fuente Suprema. Este vaso que nos... nos encaja a todos. Nos contiene a todos. Exacto. Muy bonito. Muy... Bueno, vamos a bajar un poquito el nivel de la entrevista, si quieres, porque tú ya has ido al Supremo. Sí, eso fue como ¡pum! directamente. No, había pensado hablar también un poco de Valencia. Sí, bien, bien, ok. Estamos aquí. Sí. Me has dicho que llegaste en el 2010. Sí. ¿Y por qué elegisteis Valencia, Andrea? Bien, la verdad es que por casualidad. Ah, ¿por qué? Fue en elegir entre Valencia y Barcelona. Y como hemos venido con la gata, bien... Ah, con Lea. Sí, en Barcelona tenemos familia, mi prima y la prima de Andrea. Sí. Y en Valencia teníamos un amigo. Entonces fue entre elegir y ir en Barcelona a la familia o a venir aquí porque teníamos este amigo nuestro. Ah, sí. Y al final hemos elegido venir aquí porque hemos pensado bien de venir en una ciudad que es menos grande que Barcelona. Ah, sí. Y a ver qué tal. Y al principio no me ha gustado. No. No. ¿Qué es lo que no te ha gustado? Ah, fue... Hemos venido aquí y después de dos o tres meses hemos ido en Barcelona para visitar. Y nos hemos quedado ahí un mes y medio o algo así y fue a la fuerza de esa ciudad nos ha absorbido. De Barcelona. Sí, exacto. Nos ha... Nos ha succionado así como en instant. Y fue... Buah, qué bien que tenemos que volver. Y... Bien. Cuando hemos venido aquí comparando Barcelona con Valencia al principio fue así como comparar manzanas y peras. Ya, dijiste. Y... Pero... Estoy aquí con un propósito, lo que sea este propósito, ni me da igual lo cual es. Uh-huh. Pero empecé, lo que te he dicho antes, a poner menos resistencia. Uh-huh. O sea, dejar la resistencia, decir, pero bien, pues estoy aquí, vivo aquí, estoy en el presente aquí, pues tiene que tener, tiene que tener una... Sentido. Un sentido, todo eso. Uh-huh. Y al momento en que dejé eso, pues me empecé... Empecé a fluir. Empecé a aprovechar, aprovechar de esta ciudad y que esté aquí y todo, y todo ha empezado a fluir para mí. ¿Y te piensas quedar? Sí, por ahora sí. Por el momento. O un retiro en alguna parte, o un festival en cualquier esquina del mundo. No, no, algo dentro no me deja parar. Ya, pero pareces siempre tan tranquilo, tan sereno. ¿Cómo se hace eso para estar en todas partes, por Dios? Parezco, parezco tranquilo. Y luego, en cambio, estar siempre, cuando te pones delante de la clase, transmites una serenidad. Parezco tranquilo. Parezco tranquilo. No todo el tiempo estoy tranquilo. Dentro de mí, a veces hay muchas cosas. Eso consuela. Porque por lo menos te haces un poco más humano. Es que si no, uno dice, jolín, ¿cómo lo hace Cosmin? Es como demasiado divino. No, es... Bien, primero que me gusta lo que hago. Eso es fundamental. Sí, claro. Y en el momento en que te gusta lo que haces, pues la verdad es que todo fluye. Y tienes que poner mucha fuerza. Es como ir con el corriente. Sabes, el corriente, tú no tienes que hacer mucho. El corriente, te metes ahí en el río y el río te lleva. Te lleva, sí. Sí. Entonces, de ese punto de vista no es tan difícil. Pero de otro punto de vista, lo que a veces al principio era un problema era hacer todo eso y también encontrar tiempo para nosotros, para mí, Andrea. Es que, claro, queremos siempre aprovechar uno del otro. Además, porque en Canadá no hemos tenido mucho tiempo para nosotros. Y al principio esto fue un tema muy fuerte. Problemático. Exacto, ¿cómo hacemos? Pero como te digo, el secreto es eso, soltar resistencia. Deja de pensarlo tú, cómo hacerlo, porque siempre te va a salir algo de la mente. Por eso te he dicho, igual de la entrevista, siempre cuando empiezas a pensar de la mente, tú intentas organizar cosas que son mucho más grandes que tu mente puede percibir. Y ahora, en los últimos meses, entiendo más y más esa idea. Y más que suerte, pues, más que pasan cosas. Ya. Y entonces, con todas esas cosas que has dicho que organizo, es que creo que es importante que en esta ciudad, por ejemplo, porque aquí estoy, creo que es importante que pasen cosas relacionadas con la espiritualidad. Hombre, ¿y tú has notado ahora aquí en Valencia una mayor afluencia de gente a las clases de yoga? Sí, 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 cada año se ve eso más, se siente mejor. Lo que arranca muy, muy, ahora un poco más fluido y más rápido, pero lo que cuesta arrancar es que la gente se acostumbra de tomar yoga como un estilo de vida, ¿sabes? Lo que he visto, por ejemplo, en los festivales que se organizan aquí, y en las clases gratuitas que se ofrecen en algunas partes, hay mucha gente que siempre busca lo que es más barato, lo que es gratuito, y no quiere invertir mucho en eso. No. Pero quiere los beneficios. Sí. ¿Sabes? Entonces, yo le digo siempre a esa gente, mira, si tú quieres algo de algo, hay que invertir algo. Claro. Y no me refiero a dinero, pero me refiero a energía. Pero también el dinero es energía. Entonces, invertir un dinero en comprarte una histería buena en lugar de esas histerías, de eso, de camping. O invertir, por ejemplo, ropa de yoga. No digo que puedes practicar en lo que sea, lo que quieras tú, pero digo que como en cualquier otra cosa, una vez que tú das importancia a algo, lo que a algo, una vez que tú, por ejemplo, pagas un dinero, Sí, es así. Pagas, das energía, ofreces mucha energía a una cosa. Sí, es como un compromiso. Exacto. Te estás comprometiendo. Exacto. Porque hoy en día, en nuestra sociedad, el dinero es lo que marca el compromiso. Sí, pero ni es de eso. Pero, por ejemplo, cuando te compras una pareja de unos zapatos caros y buenos para correr, y siempre los ves ahí en la puerta y siempre tienes ganas de correr. Te motivan también. Exacto, te motivan muchísimo. Sí. Entonces, para mí, me compro unos pantalones de práctica guay. ¿Sabes? Siempre, guau, quiero ponérmelos y practicar, ¿sabes? O me compro una histería nueva y bonita, pues siempre quiero ponerla y practicar. Sí, pero luego es verdad que la gente hace lo que tú dices, busca la oferta de grupón o de lo que sea para ir a clases las más baratas que hay. Sí, exacto. Y entonces, tú quieres ir a lo que es más barato. Y también veo esta mentalidad muchas veces a los profesores. Y eso, eso... Me gustaría que todo el mundo... Es que hay tantos profesores y hay muchos profesores muy buenos. Y tienen mucha capacidad y tienen mucha dedicación, pero se venden muy barato. Por miedo que no reciben bastante para poder seguir con su cosa. Y ahí quería decir a toda esa gente que no tenéis miedo. No hay de qué tener miedo. La fuente está con nosotros. No soporta. Solo hay que tener confianza. Aquí, en esta discusión, si nos lanzamos en esta discusión, mucha gente no va a entender todo eso. Por el miedo. Pero digo que una vez que tú elevas tu estándar, pues todo se va a elevar alrededor de ti. ¿Sabes? Todo como profesores de yoga decimos a todos los alumnos, cambia tú mismo para cambiar el mundo. Pues hazlo, hazlo. Te veo toda la razón, pero precisamente el otro día leía un comentario en Facebook. Alguien que se quejaba de que en un festival aquí, no sé, no que hicieron hace poco el del Mediterráneo, creo. Que se cobraba la entrada y que era muy caro y tal y cual. Y yo pensé, no sé, incluso creo que le contesté, le dije, es que no sé por qué hay esta idea de que los profesores de yoga tienen que trabajar gratis. No sé, hay esta... Pues eso, yo le digo a la gente que busca esas cosas gratuitas, yo le pregunto a esa gente, vosotros cuando os vais a trabajar, los jefes os piden de trabajar gratis. Claro, porque, a ver, el yoga es muy espiritual, pero no quiere decir que seamos espíritus, tenemos que vivir también los profes, ¿no? Hay profesores que viven de eso, necesitarán. Es su trabajo y es energía, como tú dices, energía por energía, tú me das y te doy. Claro, si tú no pagas por la clase, tú vas a pagar por la energía que esta gente te ha dado, eso es una ley universal, ¿sabes? Es la ley del karma, cada acción tiene una reacción, entonces, tú no quieres pagar con dinero para una cosa que tú lo haces, pero seguro que lo vas a pagar de otra forma. Entonces, también, esa cosa de la práctica espiritual es gratuita, supongo, no estoy seguro, pero supongo que viene de la mentalidad ancestral, por ejemplo, de la India, donde todos los monjes eran mendigos, ¿no? Y no pedían dinero para sus servicios, pero pedían, por ejemplo, comida y alojamiento. Pero eso, esa pasaba hace mucho tiempo, bien, pasa hoy en día, pero nosotros aquí no vivimos en la India, vivimos en el occidente. En realidad, lo que pedimos también es comida y alojamiento, porque es dinero para comida y alojamiento. Exacto, eso digo a mis alumnos, mira, vosotros no pagáis las clases, pagáis para que yo os pueda ofrecer las clases, para que yo pueda pagar el alquiler del estudio, el alquiler de mi piso para poder vivir ahí, mi comida para poder estar fuerte y practicar y todo eso, entonces... Y esto a la gente cuesta de entender, ¿eh? A la gente le cuesta de entender. Sí, claro, pero bien... Es un debate, es un debate que está ahí... Sí, pero espero que cada día un poco mejor. Aquí en España, porque esto ni en Estados Unidos ni se plantea. No es muy difícil. No, en Estados Unidos, tú vas y pagas 15 euros por clase y nadie lo cuestiona. Sí, claro, pero ahí tiene un poco más, ahí tiene un poco más, ¿cómo se dice? Tradición, no tradición, pero la gente es más acostumbrada. Sí, lleva más tiempo, sí, hay mucha más cultura de yoga allí. Además, en España, al menos de la que conozco yo, antes, bien, era la dictadura del Franco, yo no conozco mucho sobre ese tema y, bien, y si digo algo que no es así, por favor, dime. Pero claro, eres una dictadura como la de Franco, como yo, nosotros en el comunismo, y no tienes acceso a nada. Entonces, de repente, todo cambia y tienes acceso a todo, y pides que el gobierno te paga todo, ¿sabes? Que tienes muchos, ¿cómo se llaman? ¿Derechos? Sí. ¿Prestaciones? Exacto, del gobierno, que el gobierno te da, por ejemplo, un plan. Subvenciones. Exacto, subvenciones, un plan de pensión, un plan en caso que algo pasa, no sé, de eso. Entonces, en España, de qué me acuerdo yo, es que mucha gente vivía y aprovechaba mucho de eso. Y claro, es, la gente tiene razón, está bien de disfrutar la vida aquí, ¿no? Pero, se ha acostumbrado, mucha gente se ha acostumbrado así. Aquí sí. Entonces, mucha gente pide que todo le viene así. De a gratis. Claro, pero no vivimos en el capitalismo, por ejemplo, en el capitalismo americano. Ahí, claro, tú quieres comprar algo, hay que pagarlo. Nadie te da nada for free, ¿sabes? Hay que pagar todo. En el socialismo no es así. En el socialismo el Estado te da, también te toma mucho, pero tú tal vez no lo piensas así, solo ves lo que te da. Y entonces, es un poco de eso. Pero la gente tiene que entender que si tú quieres algo, tienes que hacer un esfuerzo de alguna forma, invertir la energía y hacer un intercambio. Y dar algo en contrapartida. Exacto. Es que, no sé, me parece tan lógico. Y si tú vas a empezar a querer más cualidad, si tú tienes coraje, si tú no tienes el miedo que no lo vas a tener, si tú eres seguro que tú vas a tener esta cualidad de vida que tú quieres, seguro que lo vas a recibir. Sí. Solo que no tienes dudas de eso. Ya, estamos llenos de dudas siempre. Pues, ¿quieres que hablamos un poco del estilo que tú ahora practicas y enseñas? Sí, 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 claro. En la estanga vinyasa. Sí. ¿Por qué lo elegiste entre todos? Me ha elegido él a mí. ¿Te ha elegido él a ti? Sí. Y no sé por qué, cuando estaba redactando esta pregunta, pensé que me ibas a contestar eso, como una intuición. Bien, pues ha funcionado. Sí. Un poco a poco me di cuenta que, yo empecé con el yoga clásico, ¿no? Y me di cuenta, sin saber de... Es que no me interesaban otras cosas al principio. Pero me di cuenta que sin saber, empecé a conectar posturas entre ellas de la forma del vinyasa. Entonces, después, cuando encontré que existe el vinyasa yoga y todo eso, que ya lo hace, pues me ha parecido muy interesante y he dicho, bien, pues eso es lo que buscaba yo. Y cuando conocí el ashtanga, aún más. Y entonces, me ha venido muy fácil de empezar a practicar el ashtanga yoga. O sea, sí. Y... Estabas en ese momento, ¿no? Para... Sí. Muy bien. Y una cosa que me llama... Bueno, sí, que quería preguntarte. Es que mucha gente que prueba el ashtanga, como yo, por ejemplo, le resulta, muchas veces dicen que le resulta demasiado duro, porque, claro, tiene tantos saltos, tantas... Y que, bueno, es un poco... Mucha gente dice que es un estilo para jóvenes, para adolescentes, y que los que ya pasan de 40, pues que mejor se abstengan porque no. ¿Tú qué dirías a propósito de esto? Bien, ahí hay mucha discusión sobre ese tema. Mi opinión es que, claro, hay que pensarlo así. El ashtanga fue desarrollado, o fue introducido, de Patavi Joyce, en el colegio de Sanskrit, para la gente, que era un colegio, claro, era colegio, ¿no? Sí, niños y adolescentes. Exacto. Entonces, lo ha introducido ahí para que gente jóvenes lo practicaba. Entonces, claro, al principio fue diseñada para la gente jóvenes y con fuerza y con... que lo hacía con facilidad. Ok. Y tienes que pensar que al tomar la práctica tal y como es, tal y como fue diseñada, tomarlo así y ponerlo en el occidente, donde nuestros cuerpos, mentes y estilo de vida es completamente diferente de lo que pasaba cuando Patavi desarrolló la práctica en la India en esa época, pues hay muchas diferencias. Entonces, tienes que observar la práctica de una manera holística y ver lo que puedes hacer, para quién puedes hacer así, a quién puedes dar esta receta y cómo puedes modificar o alterar o adaptar esta receta para que toda la gente lo aproveche. Entonces, aquí es la capacidad del profesor de poder entender lo que es la práctica y poder modificar un poquito la práctica para que toda la gente lo aproveche. Sí, pero como estábamos hablando hace un ratito, esta modificación, esta adaptación, tampoco está muy bien vista en la ortodoxia de la estanga, digamos, en la línea más dura de la estanga, ¿no se admite esta modificación, esta adaptación? Mira, yo personalmente no fui a practicar el maestro y no sé cuándo voy a ir y si voy a ir y no he practicado nunca ahí. He practicado con gente que viene de esta tradición. ¿Tu maestro es Manjo? Mi maestro es Manjo, sí. Y también Cristina Caritino. Y Cristina. He practicado muchísimo con Cristina Caritino. Claro, Cristina viene de... es certificada de Patavi Joyce, viene de ahí, Manjo es el hijo de Patavi. Pero la gente con que he conectado yo en esa práctica fue gente que siempre hablaba mucho sobre mantener la alma abierta cuando practicas, ¿sabes? Y me parece normal así. Por ejemplo, la práctica del yoga, como lo veo yo, no es algo que está rígido y nosotros tenemos que encajar a esa práctica. Al contrario, si tú quieres que esa práctica te ayude de alguna forma, tú tienes que... Adaptarla a ti. Que adaptarla a ti. Y eso me parece a mí normal. Además, todos los textos antiguos hablan de eso. Cristina Machary, por ejemplo, hablaba de las etapas de la vida, ¿no? Y que cada etapa de la vida tiene un cierto... Una forma de practicar. Exacto. Y después de 40 años, por ejemplo, cosas cambian. No puedes hacer la misma práctica que has hecho cuando tenías 20 años, físicamente. Sí. Bueno, es lo que insiste Ramaswami siempre, ¿no? Exacto. Que hayan adaptado. Sí, exacto. Entonces, la práctica es algo muy orgánico. Uno que dice que tiene que ser así o así o así, creo que tiene... Necesita aprender un poquito más sobre lo que es la práctica, ¿sabes? Flexibilidad mental, como tú dices. Exacto. Y bien, y si algo no es de acuerdo con lo que digo yo o lo que dice un otro sobre eso, a mí me da igual. Pero así lo veo. Sí, yo lo veo. Ah, y te digo, es que al principio yo fue así también. Fue... No, tiene que ser así. Y me he dado cuenta que me se van a besar mis alumnos. He acabado de hacer prácticas con una o dos personas, ¿sabes? Entonces, ¿qué hago aquí? Pero bueno, también es que la gente también lo necesita, que tú adaptes la práctica a la persona. Sí, eso seguro, eso seguro. Si no es algo muy militar, y esto no nos gusta mucho en general a las personas. Hay tantas... La disciplina es necesaria, obviamente, pero no todo el mundo, según su contexto, su etapa de la vida, no todo el mundo puede acceder a todo. Es lo que intento yo... Sobre todo en posturas. Es lo que intento yo, por ejemplo, con los videos que hago. Lo sé que mucha gente, por ejemplo, no tiene tiempo de venir a mis clases. Y ni requiero que toda la gente viene siempre de una forma muy exigente a todas las clases, si no puede. Como te digo, yo me he cambiado también. Yo he tenido mucha resistencia con muchas cosas. Ahora, poco a poco, y eso es una cosa muy reciente para mí, empiezo a sentir un poco que me relaja un poco. ¿Sabes? Con cosas. Entonces, empecé a pensar en eso. Bien, que hago algunas prácticas guiadas, que lo pongo en YouTube. Te lo pedíamos nosotras, ¿eh? Eso también. Pero que pongo algunas prácticas guiadas ahí para que la gente pueda practicar en casa. Y eso me parece muy importante. Me parece muy importante que la gente entiende que la práctica es para aprovechar y para utilizarlo lo más posible para que uno después disfruta de su vida plenamente. Era una pregunta también que tenía aquí. Era eso que, bueno, me has contestado. Tú acabas de empezar con tus vídeos en YouTube. Sí. Ya tienes miles de visionados. Bien, ahora empiezan. No, sí lo he visto. Y te quería preguntar qué ventajas y qué inconvenientes le ves a esta forma de enseñanza-aprendizaje, del yoga. ¿Qué? De... Por YouTube. Ah, yo lo veo muy bien. Mira, la tecnología, tal y como es, es nuestro amigo. Hay que aprovechar de esos momentos que vivimos y... Es increíble, es fantástico, ¿sabes? Sí, hay una fiesta, vas o te la pierdes, ¿no? Sí. Entonces, hace menos de 100 años no tenías otro acceso a todo eso, lo que es el yoga, que unos libros que no lo podías encontrar en ningún sitio. Ahora tienes toda esta información ahí. Sí. Entonces, es bien, es importante saber... Tanta que a veces es difícil hasta saber cómo usarla, ¿no? Claro. Eso es, al principio está bien aprovechar de toda esta información. Donde interviene un poco de lío es que hay tanta información que no sabes cuál. Hay que pensar siempre en eso. Es que cada uno de nosotros es distinto. No hay una práctica que está buena para todos. Para cada uno la práctica es diferente. Entonces, creo que es bien de aprovechar al principio de tener un profesor... Siempre primero la enseñanza en presencia, como hemos hecho toda la vida. De aprovechar que hay un profesor en la zona, hablar un poquito con él. Es como ir al doctor. Aprender la técnica un poquito. Sí. Es como ir al doctor, ¿no? Sí. Te vas ahí, aprendes algunas cosas sobre lo que puedes y no puedes hacer. Y una vez que estás tú más o menos ok contigo mismo, pues ya puedes empezar a informarte. Incluso si tú tienes tu práctica, es lo que hago yo, si tú tienes tu práctica que vas con tu profesor o lo que sea, pero luego viajas o lo que sea, pues es una herramienta fabulosa para practicar en un hotel, en casa, en mi opinión. No, no, eso sí. Pero ya que nos hemos metido... Bueno, antes de dejar el tema de la estanga, quería preguntarte porque yo sé que tú en tus retiros dedicas mucho tiempo, porque he estado, a la meditación, bueno, al pranayama y a la meditación, me acuerdo, contemplando la vela y todas estas cosas, ¿no? Pero esto no es propio de la estanga. Es, 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 pero un poco diferente. Por ejemplo, en la estanga te enseñan el pranayama después de acabar con la segunda serie. Y quien acabe con la segunda serie. Yo no tengo previsto en esta vida acabar con la segunda serie. O sea que yo no haría pranayama, ¿no? Pero eso digo, que seguir de una forma muy exigente los pasos de Yoga Sutras de Patanjali y aplicarlo eso después en una práctica como el ashtanga yoga de Patanjali, Joyce, puede ser para mucha gente demasiado intenso. Como dices tú, es que hay gente que ni tiene la curiosidad de empezar a practicar la segunda serie. Yo he conocido, por ejemplo, un monje que le gusta practicar porque, claro, cuando haces tantas horas de meditación quieres hacer un poco de actividad física. Y a él le gusta muchísimo el ashtanga yoga. Y entonces le gusta practicar. Pero ha dicho que es que no, no me veo ir con la segunda, avanzar y todo eso. Yo hago la primera serie, lo que pueda, la primera serie, para mantener mi cuerpo en forma. Pero no tengo ningún interés de avanzar. No me interesa. Me interesa mantener un poquito de práctica física. Entonces, hay mucha gente como así, ¿no? Que toma un poco de práctica todos los días solo para mantenerse en forma. ¿Y qué haces con esa gente? Exacto. ¿Cómo le introduces el pranayama? La impresión que me da es que el ashtanga da mucha importancia a la asana y deja un poquito de lado, para los principiantes al menos, el pranayama y la meditación. El ashtanga no. Los practicantes sí. Ah, ok. Lo que hemos hecho de... Sí, muchos practicantes que entienden o se enfocan a veces demasiado en la práctica del asano. Y lo entiendo por qué, porque es estupenda. Es que primero que avanzas muy rápido si tienes disciplina y después cuando te das cuenta cuántas cosas puedes hacer con tu cuerpo. Estás flipando, está muy bonito. Pero invertir muchísimo tiempo en la práctica física, pues, no te va a atraer más del físico. Por ejemplo, yo cuando empecé, cuando empecé, cuando cambias, normalmente cuando cambias entre serias en un ashtanga, tú hay que practicar dos serias con comitente. Entonces, tu práctica física es algo entre dos y tres horas. Es muy larga. Entonces, si piensas que de hacer un poco de pranayama también, un poco de meditación y tal, vas a acabar con cinco o seis horas de práctica. No todo el mundo tiene el lujo de tener ese tiempo libre, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿qué haces? Y ahí es donde tienes que hacer algún compromiso. Y pensando que cada una de esas ramas te trae algo diferente. Por ejemplo, el asana sí que te trae salud físico y te arregla muy bien el cuerpo y todo. Pero nunca el asana te va a meter más allá del físico. Ya. Por eso es donde es el tercer anga y nada más. Es asana, parte física. El pranayama te conecta y te arregla la energía dentro de ti, el flujo energético. Sí. Se puede transformar en una forma de meditación, pero no es meditación. Ajá. Y una práctica integral, en una práctica integral hay que incluirlo a todas esas. Y eso es mi enfoque. Por eso, por ejemplo, cuando nos vamos de retiros o así, quiero incluir todo eso. Pues hay algunas preguntas que me hace ilusión, que me interesa hacértelas. Por ejemplo, acerca del yoga hoy y todo lo que está pasando con el yoga desde que aterrizó en Occidente y cómo hace casi un siglo y cómo se ha transformado completamente esta práctica. El hecho de que vivimos en esta época del, no sé si has visto, el yoga con cabras, el yoga desnudos, todas estas historias. Y bueno, quería pensar, quería saber qué piensas tú de todas estas cosas. Yo estoy de acuerdo con todo. ¿Sabes por qué? Porque para cada uno yoga es algo diferente. Y si yo digo que no, que yoga es eso, pues no le voy a dar a un otro la opción de tener su opinión. Ya, pero yoga con cerveza. ¡Está igual! Si uno lo ve eso como yoga, mira, para mí, para mí lo que me ha acercado más del divino no fue la práctica de yoga. ¿Sabes lo que fue? La heroína. Ah, bueno, sí, tú has dicho eso. Esa es otra frase que quería presentar. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Porque cuando te metes heroína, la mente deja de funcionar. Y entonces, tú puedes estar ahí observando tus... no la mente, perdón. Tú no te... no te... Te ves desde fuera. Exacto. Entonces, tú puedes observar tu mente hablando y todo y te da igual. Y tú eres ahí el observador, lo que está ahí. Y te da igual. Entonces, el kick que te da, el kick máximo que te da la heroína es Samadhi. Es un tipo de Samadhi, pero claro, es forceado de algo, es de afuera, no tiene tanto valor que un Samadhi natural. Pero digo que para muchos eso es. Sí. Es que cada uno lo busca. Es lo que me has preguntado la primera vez. ¿Qué es lo que buscas? Mira, cada uno busca... Cada uno lo busca de alguna forma. Cada uno lo busca de alguna forma diferente. ¿Y yo voy con cerveza? Bien, que se vaya con cerveza. Si le trae algo en la vida. O lo probaremos, ¿no? A ver qué pasa. Y otra pregunta que también quería... No sé, tengo curiosidad de saber tu opinión. Sé que tú eres vegano. Ahora no. ¿Ah, no? Cambio, siempre cambio. A veces sí, a veces no. Ahora, por ejemplo, he querido tomar... He querido comer algunos huevos y un poco de queso. Quería yo comerlo. Voy a llamar a la policía del yoga enseguida. Sí, bien. Por favor. No, te iba a decir que si piensas que un buen practicante de yoga tiene que ser necesariamente vegano... Sí. O de otra manera, la misma pregunta de otra manera, si crees que comer animales atenta contra el principio de AIMSA o no violencia. Ok. Eso es un tema muy largo y muy importante. Que lo que come uno da igual, ¿sabes? Cada uno come lo que siente bien. Y, por ejemplo, si uno elige estar vegano o no vegano, lo que sea, yo creo que la práctica es igual. ¿Sabes? Si tú eres ok aquí, con lo que haces tú, todo bien. Entonces, eso es lo más importante. No es importante si tú comes y te fuerzas. Es, de nuevo, resistencia. Si tú encuentras resistencia dentro de ti en comer de alguna forma, entonces, yo soy vegano, pero es una resistencia. Yo me esfuerzo a estar vegano porque tengo unos conceptos que tienen que ser así. Por algunas razones, eso no es algo bueno. Y no te va a ayudar mucho. Pero si eres vegano de una forma natural porque te sientes súper bien así y no es un esfuerzo, estupendo. Es igual con el AIMSA. Hay que pensar, que mucha gente dice, no, de no comer animales y tal y tal y tal. Pero piénsalo un poco así. Las plantas son vivas. ¿No? Una planta es algo vivo. Yo, cuando me voy por la calle, es posible que pongo los zapatos en mil hormigas o microbios o cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Me da igual y mi felicidad, mi energía interna está siempre ahí. Puedes hacer lo que quieras. Ya, ya. Imaginaba que me ibas a contestar. Bueno, después de todo ya lo que me estás hablando. Resistencia. Lo más importante es dejar resistencia. Por eso, por ejemplo. La tolerancia absoluta es. Sí, pero de los yamas y los ñamas, ¿sabes? Mucha gente empieza a practicar el yoga y lo último de lo que se interna son los yamas y los ñamas. Los perceptos yólicos, ¿no? Y eso es lo más importante. Ya. Una vez que tú aplicas eso en la vida, eres un hombre feliz. Y después tienes la opción de elegir y practicar el resto de los yamas. O no. Puedes no practicarlo. Así que con las yamas y los ñamas, tú puedes encontrar el samadhi. Sí, sí, pero empezamos la casa por el tejado, normalmente. Y entonces, lo más importante de esas yamas y ñamas, todo el mundo lo dice, todos los practicantes lo dicen, es Ishvara Pranidhana, entregándote a la fuerza suprema, suprema, y una vez que lo haces, todo bien, todo bien. Terminamos, si quieres, con una pregunta difícil, una pregunta de peso. También sobre una frase que tú pones en tu web, dices, me llamo Cosmin y soy libre. Sí. Pues, ¿qué es para ti la libertad? ¿Qué es para ti ser libre? Fua. Es de... Es de ser siempre feliz. Es que es, 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 es... Eso es la libertad. Es tan fuerte que ni, 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 ni puedo hablar sobre eso. Es algo que lo siento tan fuerte siempre cuando me pongo en ese tema que... Te emocionas. Sí. Porque lo siento, ¿sabes? Es que... Cuando eres libre, puedes respirar. Y tú, ojo, lo guay. Y tú crees que eso es accesible a cualquiera porque tú también puedes ser. Sí, sí, claro, a todo el mundo, a todos, aún más, es el deber de cada uno de encontrar esta libertad. Sí, me quedo con ese mensaje de que soy... Me llamo Cosmin, soy libre y tú también puedes serlo. Sí. Porque es maravilloso, de verdad. Es así. Es eso, es eso. Además, viéndote a ti, uno se lo cree. Pues, que quería preguntarte la última pregunta ya y ya cerramos. ¿A quién te gustaría entrevistar tú o que entrevistara yo en este caso? ¿Con quién te gustaría hablar? ¿Alguien, una persona? Pues, te digo algunos ahora, que me vienen a la mente bastantes. Manju Joy será súper interesante hablar con él. Con Cristina será súper interesante hablar. Y además es una persona muy abierta que si le propones seguro que va a decir, ¿sí? Me encantaría, pero ¿cómo hablamos? Porque ella en inglés, ¿no? Sí, sí. Después con Anthony será muy interesante porque conoce tanto sobre el tema del yoga y sobre la historia del yoga. Anthony lo sabe todo. Sí, exacto, porque es una enciclopedia. Y hay una gente que ha invitado el año pasado una pareja de practicantes de yoga, Gilad y Miriam. Sí, lo he visto. No puede venir, pero lo vi. Son geniales los dos. Vale, pues me lo voy a apuntar. Sí, y Gili, es que vale la pena hablar un poquito con él sobre el tema. Además es un practicante con muchísima experiencia, experiencia y muchos años de práctica. Y creo que te va a gustar conocerlo. Pues sí. Y un otro con que vale la pena hacer entrevista y entiendo que viene todos los años en Oxford y tiene una práctica muy buena en Oxford. Y el profesor de Ashtanga Yoga es Danny Paradise. No sé quién es. Bien. Pues es el profesor de Gili y Miriam. Ah. Entonces te paso la información. Vale. Gracias. De nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Otro abrazo. De nada. Sí, Noelia. Y bueno, ya. Me despido de todos y hasta la próxima que seguro que va a ser... Bueno, va a ser difícil superar esta con Cosmin, pero intentaremos. Gracias. Chao. 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 Chao.